Azte Si. No. ció. No. Ni. Ni. Dios. Ni. 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 están y y y y y y y y Así mismo el coronel amplió más información de los 12 eventos de la noche anterior en Buenos Aires, Cauca, en donde se capturó al asesino del subintendente de la policía. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.